En este tiempo hemos visto por la mano poderosa de Dios como el Señor ha cambiado destinos, como el Señor ha marcado caminos y ha sacado a gente de lugares muy tristes y los ha puesto en lugares tan altos. En las comunidades nosotros no solamente llevamos un trabajo que es evangelístico o que tiene que ver con lo eclesiástico, enseñándoles escuelas bíblicas a los niños, estudios bíblicos, enseñando tal vez devocionales a los hermanos, sino también que llevamos adelante una actividad que tiene que ver con ayuda al otro. Hay jóvenes que no pueden terminar la secundaria, yo la terminé, ayudo entonces a que él pueda terminar la secundaria. Y no solamente eso, sino que lo animo a que pueda hacer un estudio universitario, que salgan adelante, que sean profesionales, que vayan a su gente, que enseñen, pero que también puedan ministrar con la palabra de Dios. Y esas cosas son cosas que Dios puede hacer solamente. Él ha levantado muchos jóvenes de nuestras comunidades que nosotros vemos, algunos están capacitando para ser doctores, enfermeros, maestros, ya tenemos maestros que van a sus pueblos, a sus comunidades, que enseñan a leer y escribir, pero que también están comprometidos con la palabra de Dios enseñando a otros. Y es una cadena, esto es una cadena que se va multiplicando, y esto solamente Dios lo puede hacer. Así que en esta mañana, hermanos, nosotros los animamos en esta manera, y no crea nadie que es pequeño para la obra de Dios, y nadie crea que no tiene sentido de vida, porque Dios es el que nos da un sentido. Amén. Así que hay que atrevernos a confiar. Cuando el Señor ungió a David, se dice que a lo mejor tenía entre 15 y 16 años, y era un niño. Y cuantos otros personajes de la Biblia también eran niños, sin embargo Dios ya los tenía apartados para su gloria y para su honra. Amén. Así que está en vosotros nomás la disposición. Y el Señor hace el resto. Amén. Así que, bueno, les quería mostrar un videíto. Por ahí nosotros contamos con palabras, pero no completan todo. Las imágenes por ahí ayudan un poco más a dilucidar nuestro trabajo allá en Argentina. Este video se llama Hacernos Patria acá y en los cielos. En realidad es un video que está hecho con el himno nacional argentino, pero con todos los instrumentos autóctonos y cantado en lengua wichí, en una lengua nativa, indígena argentina. Bueno, mostrando un poco nuestro trabajo en todas las etnias, porque en realidad trabajamos en cinco etnias en Argentina y una etnia en Perú, en la selva central de Perú. Muy distintas todas unas de otras, cada uno con su idioma, su cultura, su idiosicracia, su forma, su estilo de vida, ¿verdad? Pero aún así el Señor nos lleva hasta los lugares más remotos. Hay que caminar mucho, hay que ponerse la mochila, hay que comer gusanos, hay que comer caracoles, hay que tomar mazato, hay que hacer un montón de cosas. Pero gloria a Dios, porque así vemos cómo jóvenes se levantan para su gloria y para su honra. Amén. Un día ellos vinieron, y acá estoy, un día ellos vinieron a mi comunidad y hoy puedo hablarles de lo que Dios hizo aquí, ¿sí? Demos gloria a Dios porque muchos otros van a venir de muchas otras comunidades, de los lugares más remotos, de las lenguas más extrañas, y van a dar su testimonio para la gloria de este Dios todopoderoso que convierte ciprés, que convierte zarzas en ciprés, que convierte ortigas en arrayanes, y cuantos árboles que nosotros vemos decir no sirve, entonces Dios los hace majestuosos y brillantes. Él hace ríos en medio de la soledad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un gustazo realmente esta mañana poder compartir con ustedes. Estamos muy contentas de estar acá. La verdad que nunca me imaginé, pero Dios es el que hace. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad, pastores. Dios les bendiga, hermanos. Pasamos el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué les dije? ¿Les ha sido de bendición? ¡Bendición! ¡Bendición! ¡No se ven bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a prepararnos para poder también participar en esta obra del Ministerio. ¿Cuántos se comprometen a orar por ellos? ¿Cómo se llaman? ¡Michilapac! 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 ¡No! ¡Sando ni nadie! ¡¿Sando ni nadie! ¿Se va con el primero ahora? ¿Cómo se llama el pastor o director? ¡Richard! ¡Richard! ¡Muchilapac! 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 ¡That's it! ¡Muchilapac! Vamos a terminar este tiempo para entrar a la Santa Cena y poder compartir con ellos! Ojalá también seguro que tú conoces en tu nación tribus etnias que no han sido alcanzadas. hay mucho por hacer y tal vez dirás si allá también hay necesidad fíjese como Dios está orando en el Perú también con ellos tal vez todavía no conocemos a gente que está trabajando en tu país o si pero mientras no conozcas a alguien vamos haciendo nuestro granito de arena para que Dios siga bendiciendo a Michinapak y pueda también usar alguno aquí a través de este estímulo yo no sé si alguno en esta tarde en esta mañana ha sentido y se ha identificado porque tal vez ha tenido que luchar con ese espíritu de suicidio porque no es solamente a ellas dos más de uno tal vez habrá pensado en algún momento de crisis en suicidarse y las razones pueden variar puede ser la muerte de un familiar puede ser la muerte de un hijo puede ser una crisis familiar puede ser una pérdida laboral puede ser por sentirse solo puede ser hasta por miedos y que el enemigo ha estado manipulando cierro los ojos antes de ver yo quisiera dirigir hacia eso en esta mañana la oración tal vez hasta no has podido perdonar escuchábamos ese deseo de venganza ese no llorar porque la vida la hizo tan dura pero cuando vino a Cristo cambió cuantos todavía en esta mañana están diciendo pastor yo estoy luchando porque otra vez esos espíritus quieren venir pero yo los echo como ella dijo cuando su padre quiso castigarla y lo reprendió en el nombre de Jesús cuantos se animan a decir en esta mañana pastor ore por mí yo estoy reprendiendo y echando fuera todo espíritu de suicidio de mi corazón levanta tu mano ahí en tu sitio quiero orar contigo habrá alguno Dios te bendiga tú sientes que tu vida no tiene más sentido tú sientes que por ahí no sirve hay dolor te has sentido menospreciado te han abandonado tal vez algunos hasta han sentido que tengo todo pastor pero no tengo amor porque no se suicidan solo los hijos de pobres o abandonados he visto hijos de millonarios suicidarse la tasa de suicidios en este país en los Estados Unidos del primer mundo primera potencia